Tokio Miau Miau es un manga escrito por Reiko Yoshida e ilustrado por Miya Ikumi. Yoshida tuvo trabajos como guionista en títulos como Kaleido Star, mientras que Ikumi hizo lo propio en títulos como Princesa Lika. 2. En Latinoamérica el anime es conocido como Miau Miau Power. 3. En base a lo anterior se desconoce si este nuevo proyecto portará como nombre Miau Miau Power, ante una eventual llegada a Occidente. 4. Antes de anunciar el anime de 2022 se lanzó un manga titulado Tokio Miau Miau Ole, con hombres como protagonistas. Y bajo la tutela de Reiko Yoshida y Miya Ikumi. 5. Poco tiempo después de estrenarse Tokio Miau Miau Ole, se estrenaría una página web, un Twitter y un canal de YouTube que anunció de forma oficial el regreso de Tokio Miau Miau, aunque no de forma clara. 6. En Twitter y en YouTube se lanzaron convocatorias y castings para elegir a aquellas seiyus que interpreten a las Miau Miau. 7. En febrero de 2021 se confirmó el casting de las Miau Miau, el año de emisión y el formato del nuevo anime. Este sería 2022 y no como una secuela del manga original, sino como un reboot. 8. Por cierto, se lanzó un clip de las seiyus titulado Smiauti y funciona como el primer sencillo que hicieron las seiyus en conjunto. Y zip, el título de este sencillo es un juego de palabras entre Miau y Smoothie. 9. El nombre del grupo musical compuesto por las seiyus de este nuevo anime se llama Bitter Sweet Darling y el clip que mencioné lo encontrarán en la descripción. Está bien simpaticón, eso se los aseguro. 10. Este nuevo anime celebrará el vigésimo aniversario de la serie y el sextagésimo quinto aniversario de la revista Nakayoshi de Kodansha, donde el manga fue publicado. Y eso fue todo por esta ocasión, si el video les gustó no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales y activen la campanita esa. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!